Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como lo prometido es deuda, en el video anterior les dije que íbamos a hablar de Manuel Dorrego y bueno, acá estamos. En este video vamos a contar un poco acerca de quién fue Manuel Dorrego y cuál fue la política que desarrolló cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos entonces a ver el video. Fue militar y político, se opuso al directorio y se enfrentó fervientemente a las políticas centralistas, oligárquicas y pro-británicas de Rivadavia. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue derrocado por un golpe de estado comandado por Juan Lavalle y fusilado el día 13 de diciembre del año 1828 en los campos de la localidad de Navarro. Había participado de las campañas militares en la lucha por nuestra independencia. En el ejército fue coronel. Las principales líneas de su pensamiento las podemos resumir como continuador del pensamiento revolucionario de Mariano Moreno, con muchos puntos en común con San Martín y con Belgrano. Fue además un gran impulsor del sistema de gobierno federal y de la unidad latinoamericana. Durante la etapa de Rivadavia se opuso al voto calificado y buscó captar el apoyo de los sectores populares de Buenos Aires. Desde las páginas del diario El Tribuno, que él mismo fundó en el año 1826, se opuso fuertemente a las políticas de Rivadavia hasta su caída el 12 de agosto del año 1827. Al caer Rivadavia, Dorrego es designado como gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Junta de Representantes. Su gobierno dura menos de un año y medio, pero en ese corto tiempo desarrolló una política que retoma las ideas de independencia y federalismo defendidas por Mariano Moreno, San Martín y Artigas. Decíamos entonces que durante su corto gobierno tomó medidas que no eran muy comunes para la época. Por ejemplo, fijó precios máximos para la carne y para el pan. Esto cae muy mal en los estancieros, que recurren al desabastecimiento de estos productos para debilitar a su gobierno. Sí, parece que la historia se repite porque esto pasó varias veces y bastante cercano a nuestro tiempo. También suprime las levas de gauchos. Las levas eran un sistema de reclutamiento forzoso por el cual los gauchos tenían que ir a participar del ejército. Esto debilitaba las economías regionales. Entonces, Dorrego decide eliminar este sistema y lo hacen en definitiva para proteger a las familias campesinas que se dedicaban principalmente al cultivo de la tierra y a la cría de ganado. Además, firma tratados con diversas provincias que tenían como objetivo lograr la unificación de todo el territorio, de todo el país y establecer una constitución. El gobierno de Dorrego debió enfrentar un serio problema que tiene que ver con la amenaza del imperio de Brasil con generar un conflicto para quedarse con la banda oriental, actualmente Uruguay. Dorrego pretende hacer frente a Brasil para anexar definitivamente la banda oriental a las provincias unidas. Pero la negativa del directorio del Banco Nacional que estaba manejado por los ingleses a entregarle un crédito en dinero para los costos de la guerra y la presión misma de la diplomacia inglesa terminan por obligar a Dorrego a firmar la paz con Brasil y eventualmente generar la independencia de Uruguay. Esto sumado al odio que la oligarquía criolla ya le tenía a Manuel Dorrego por su apoyo a las clases bajas de Buenos Aires y a la reacción de los caudillos unitarios por la supuesta entrega de la banda oriental conduce a un golpe de estado comandado por Juan Lavalle el día primero de diciembre del año 1828. Luego de este levantamiento militar de Juan Lavalle Dorrego se dirige hacia la zona donde estaba Juan Manuel de Rosas para pedirle su apoyo. Pero Rosas no lo apoya y lleva a sus tropas hacia Santa Fe. Dorrego enfrenta a los golpistas solo y es derrotado siendo fusilado el día 13 de diciembre por orden de Juan Lavalle sin juicio previo. Para concluir esta breve síntesis de las principales ideas y de su paso por el gobierno podemos decir que Dorrego fue el primer gran caudillo popular. siempre buscó el bien común de las mayorías de los gauchos de los pobres y se enfrentó a los grandes poderes de esa época. Es por eso que es uno de los grandes olvidados y poco mencionados en la historia oficial de nuestro país. En los próximos videos vamos a hablar de Juan Manuel de Rosas. Seguramente vamos a dedicar varios videos a este tema así que para no perdérselos los invitamos a suscribirse a este canal y también a dejar sus comentarios. Esperamos que esto haya sido de su interés y nos despedimos entonces hasta el próximo video. ¡Chau!